Siempre al pueblo para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo, y si el pueblo se equivoca vuelve a mandar, porque vivimos en una democracia, entonces vamos a elegir a los jueces, el pueblo los elija. El pueblo tiene, además de ser muy inteligente, un instinto certero, sabe quién es recto, quién no sabe quién es honesto, quién no sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia. No hay que pensar que la gente es insensible. Lo que nosotros hemos hecho para transformar este país lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones del pueblo, recogiendo los sentimientos del pueblo, esos son mis asesores, millones de mexicanos que tienen mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, y que es también, entre otras cosas, la política, juicio práctico, el pueblo tiene mucho juicio práctico, sabe muy bien qué conviene y qué no conviene. Entonces, sí es importante la reforma al Poder Judicial.